Ah, Kika, Kika, Kika está ahí ya lista, adelante. Ya dije yo que no nos pueden, mejor dicho, con esta pareja de lujo que tenemos aquí al lado, no nos pueden ignorar. Empecemos con la bella Kathy, bienvenida a las alfombras, y Miguel. Ay, divina, muchísimas gracias. Muchas gracias, bellísima mi esposa, ¿no? Perdón, perdón, que haga, mira esto, miren esto. Es que la verdad, una lindura, vienes de un vestido súper couture, de su hammer rod. Oye, ¿cómo decidiste por un vestido así? No, claro, y aretes de Oscar de la Renta, hello. Sabían todo, todo lo sabíamos, pero después me toca aquí, Miguel, que este también está guapísimo. Cuéntanos, estás guapísimo y me encanta tu nuevo look. Ah, bueno, bueno, no, está bien, está bien, es un cambio, algo diferente, algo distinto. Y vienen nuevos proyectos, cuéntanos sobre eso. Bueno, realmente no he descansado, a mí no me dejan descansar en Telemundo, ay, gracias. Estaba entre el Señor de los Cielos, Pasión Prohibida dirigiendo, haciendo muchas cosas, Rosa Diamante, en fin, trabajando mucho como director y ahora vuelvo como actor en Marión Alquiler pronto. Muy pronto. Muy bien, muy bien, pues, qué dúo tan glamoroso. Espectacular los dos. Bueno, continuamos con nuestros anfitriones. Seguimos con Rachel y con Christian.